Música Que se pise mijito Que no adivinas quien se va a ir para Tabo Música Eh, dirás que la Johanna ¡Clarinete! ¿Y quién crees que va a ser el compañero de estudio? Ah, sí, todavía dirás que te vas a ir detrás de la Johanna No, este man, a estudiar esa carrera Como si no existiera otra carrera en este planeta No, mi bro, yo sí voy es a lo Vietnam Además que esa carrera es la que da plata No, eso es una señal divina Yo tengo que ir a estudiar allá Uy, sí, claro, eso es una señal Eso sí te lo garantizo Como la vez que vos por andarla haciendo la tarea La entumida de la Johanna Haciendo esa disección de cerebro de cuy Casi te trasbocas en pleno laboratorio Que vergüenza con ese profesor, bruto Ahí les dejé un cerebro de cuy Para que por favor me le hagan la disección Ay, ¿me ayudas, por favor? Sí, Joanita, claro Ay, este man sí no Además que eso fue la primera vez Acordate que yo tenía el álbum de Jeff con todas las figuritas A mí me gustan todos esos reptiles y esos habichuchos que hay ahí Además que, ¿te imaginas? Joanita y yo Eso me entra todo por osmosis No, hola, bien contento Es que te cuento que ya encontré toda la información de la carrera Que siempre soñé en el lugar donde siempre quise Ah, en el SESMAC Es que, no sé, o sea Yo siempre he querido que me formen completamente, ¿sí? Tener un espíritu reflexivo Formarme en la parte ética O sea, que me permitan como desarrollar problemas Desde mi campo de acción para la carrera que siempre quise estudiar Pero obviamente proyectándome desde San Juan de Pasto hacia el mundo ¿Te imaginas? ¿Universidad? ¿Ve, desde cuándo? Pues lo ha venido siendo desde siempre Lo que pasa es que ahora por la calidad de investigación y desarrollo sostenible que viene realizando Pues entonces ahora sí la va a certificar el Ministerio de Educación como universidad ¿Viste? Es que vos te imaginas Vamos a salir más preparados que un cuy Y de ahí a bolear maceta por Pasto, por Nariño, por Colombia y por todo lado ¡Eca ya! Ah, sí, ya tiene todo listines Pues esto es más como para ponerle el nombre realmente Para personas como vos, así que son Que no, que yo quiero estudiar en toda parte Pero realmente tiene una infraestructura impresionante O sea, tiene posibilidades para hacer intercambios Posgrados con universidades del exterior Posgrados con universidades aquí en Colombia De tal manera que cuando vos acabas de estudiar Pues puedes desarrollarte en otros campos Pero desde aquí Ah, no, loco Yo sí lo decidí Sí me abro como la yuca Yo sí me voy de este roto, parce ¿Te imaginas uno quedarse aquí? No Espérate, espérate ¿Aló, mami? Ah, ¿van a llegar los primos? No, no, yo no me demoro Yo estoy aquí en la U Chao, mami Ya nos vemos Chao, chao Vea, venga Esto es suyo Bye Cuidado Téreme cuidado, perro Jajajajaja Está bien, listo